Hola chicos, bienvenidos a una parte de Room Factory 1 y hoy vamos a continuar en... Que tenemos que hablar con el alcalde, hoy lo vamos a hacer sí o sí, ya que estamos en día de semana y es más de las 9. A ver, ¿dónde está la casa del alcalde? Estaba por acá me parece, creo que es esta. No. Entonces la de acá atrás, era una de estas del fondo, del costado. Ahí está, creo que es ese, no, este no. Jasper dice, no me gustan los festivales. Me gustan los festivales, incluyendo la comida, no, 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 el San Coquille, Home, a ver. Este es un glotón, como bueno, el del número 3. Terrified, Godwin, ¿este quién era? No me acuerdo. Trabaja duro. Creo que puedes ayudar a la evolución de la ciudad, algo así. Claro que lo haré, señor mayor, señor alcalde. Me tengo que ir ahora. Ahí está el, ¿cómo es? El alcalde. Tenemos que hablar con él. Papá, ahí está Felicity. Sí, Felicity. Me pregunto qué puedo hacer por la ciudad. Gracias, Felicity. Felicity, siempre estoy feliz de que estés pensando en nuestra ciudad. Pero ahora lo que quiero es que te, bueno, que te cures y que te pongas mejor, ¿ok? No quiero que te sobrefuerces, algo así. Muy bien. Felicity lo entendió. Y nosotros vamos a hablar con él. A ver qué quiere. Es esto nuestro primer encuentro, ya lo vimos nosotros, pero él no. Mi nombre es Godwin, soy el alcalde de la ciudad. Un gusto en conocerte, bueno, otra vez. Un gusto en conocernos, todo de siempre. Como ven, eres el chico que vino, que viene de la granja de Mist. Me gustaría darte un gran Cardia. Una bienvenida en Cardia, ¿qué es? No sé. ¿Cardia será la ciudad? No me acuerdo el nombre. Espero que te quedes por un largo tiempo en la ciudad. ¿Y ahora qué hago? Vamos a hablar sobre los pases. Ah, esto es sobre las cuevas que están selladas. Los pases a las cuevas. A ver. Desde que los monstruos están en las cuevas, no deja pasar a cualquiera, ¿no? Hay que expandir nuestro campo. Uy, 100 cuadrados tenemos que trabajar. Ay, Dios mío. Va a ser complicado eso. Bueno, yo sé que estos primeros videos van a ser un poquito aburridos. Va, este creo que va a ser el último aburrido. Porque hay que explorar para saber, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer y cómo trata? Porque me ha ido diferente el número 3, me parece. Bianca, Tabata. ¿Estás aquí? ¿Estás ahí? Esas ropas que me diste la otra vez no me entran, o no me quedaban. Lo siento. Una chica de un país, se va a ver. No sé, ¿es country? No sé qué quiere decir, pero... No, country... No sé a qué se refiere. Como yo, siempre tenía las cosas mal. A ver. Bueno, no dice nada interesante. Le dice que es inteligente, olvídalo. La vida es difícil en esta ciudad. Ah, esta es la casa del Clotón y esa es la hija del Cerro. Bianca, esas ropas realmente te quedan. Eres tan bonita. Papá... No sé cómo es. Ah, no sé. Ah, no me sale la palabra ahora de Praise. Es como que... No sé. Que le destacó su sentido de... De moda o algo así. ¿Estás diciendo que tengo un extraño sentido de moda? No. Te quedan tan bien. Ajaja. Ahí empezamos los acentos y yo ya me... Me destruyé. Me destruyé. Madame. ¿No se van a cambiar las ropas? Estas están bien por hoy. Pero puedes tomar algo bonito para mañana. No vamos a terminar más de conocer a toda esta gente. A ver, Bianca. O tú. Ah, esta es la que nos dijo Feo. Eh, no. No sé qué nos dijo. Sí. Soy Bianca. Si quieres hablar seriamente conmigo. ¿Qué es? ¿Qué? Qué es media mala onda esta chica. Va, no. Después se va a ablandar. Ya van a ver. Se va a ablandar. Ya van a ver. Y, a ver. No sé qué hacer. Supongo que tenemos que comprar materiales. ¿Cuánto tengo de plata? 100, ¿no? ¿Dónde dice el oro? ¿Dónde está el oro? No veo dónde está el oro. Ahí abajo no. ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está el oro? Soy medio ciego, así que... Acá, es 100 de oro. Bien. Tenemos que terminar de recorrer esto. Ya está. Tenemos que ir a todos los negocios. Para ver si hay algo. Está Cecilia. Es una... Una niña. Mi nombre es Cecilia y todos... Bueno, todos me llaman... Pero todos me llaman Ceci. ¿Cómo es tu nombre? Otra vez Blaine. Es un maldito nombre. Gusto a conocer de Blaine. ¿Sabes qué? Me gusta coleccionar cualquier tipo de piedras. Si encuentras algunas buenas... Dámelas. Sí. ¿Seguro? Muy bien. Ya sabemos qué hacer con las piedras. ¿Quién eres? Nicolás. Nicolás. Gusto a conocerte. ¿De dónde eres Blaine? Bueno, dice que no recuerdo. Y que Mills lo deja quedarse en su granja. Bueno, nada más. Ahora acá. Caminada. Acá entramos. Sí. Vamos a bajar. Estas granjas... Otra vez. ¿Cuánta gente hay acá? Camus. Es indiferente a mi padre. Esa forma de pensar no te va a ayudar. No te va a ayudar a triunfar. Incluso si estás en la ciudad o algo así, ¿no? Bien, lo tengo. Estás diciendo que no sé qué es Nate. No sé. Tampoco dice nada interesante. O sea que no hay misiones acá en este juego. O encargos, como decían antes. ¿Cómo o no la Blaine? ¿Qué puedo hacer por hoy? Yo me... A ver, ¿qué tiene? Este no sé qué vendía. A ver. Vamos a venderle nosotros. ¿Qué tiene? Ajá. Comida para monstruos. Generado. Cuando el... Bueno, el pasto está seco, ¿no? Leche. Rica en calcio y nutrición. En una pequeña... Un pequeño, ¿cómo es? Una pequeña cantidad de leche. 210 sales. 20. ¿Cómo puedo... Ah, para venderle. Ahí. Esto. ¿Cuántas tengo? Muy bien. La madera parece que sale... Es lo que nos sirve acá. Y esto, ¿no? Bien, tenemos 490. Bueno, este no vende nada interesante. Esta es la iglesia que ya vinimos. Este es el padre. Ahí está, bueno. Y acá no hay nada. A ver, vamos para el otro lado. Este no hay quien es. Neumann. Estoy buscando por Nicolás. ¿Sabes si viene aquí? No, no lo he visto hoy. Ok. Perdón por molestarte. Parece que le gusta, ¿eh? Sabrina. Sabrina. ¿Qué pasa? Oh, nada. Vuelve otra vez. Si necesitas algo. Ah, Sabrina le gusta Neumann. Mmm. A ver. Este que vende. A ver. No, no. No te he visto antes. Mi nombre es Neumann. Domador de monstruos. Toma al monstruo y puedes obtener huevos de él. Mi nombre es Blame. Estoy rendiendo huevos. No, no, no. Hazme a saber si necesitas algunos improvements. No sé qué es. ¿Mejoras? ¿Algo así? No. Voy a hacer una casa para... Voy a hacer un... Mejor, bueno, una casa de esa casa, algo así. Un hogar de esa casa. De eso. A ver, vamos a ver. Eh... ¿Qué tiene? Esto, huevos... 150. 200. Frutilla. Naranja, 500... Eh... 180. Está caro. Pero... ¿Cuál es el que vale acá? O el del costado. Si sale 540 en una naveja me voy a volver loco. Tengo que conceder muchísima plata. Este tenemos que venir después de las 3 de la tarde. Y vamos a ver al herrero que es lo que me interesa. Acá ya vinimos. A ver acá que era. Una enfermería. Libraría y enfermería. Acá no vinimos. Realmente, Rosetta. ¿Has venido a escuchar mis actos heroicos o algo así? No quiero escuchar nada de tus historias aburridas. De todos modos, esta es mi casa, dice. Este es mi hogar. ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, se ríe. Bueno, nosotros los poetas... No nos... No sé. Si no tienes trabajo... Ve a casa. Ve a casa, le dice. Eres más bonita cuando estás... Enfadada. Vete de aquí, le dice. Ok, me voy. Chao. ¿Así que es un poeta? Creo que... Creo que quiere decir poeta. Eso me estoy seguro. Mist y yo hemos sido amigas desde la infancia. Pero por alguna razón... Ella me ve como un rival. A ver, Jin. ¿Qué tiene? Acá hay semillas. Estamos en primavera. Así que vamos a comprar semillas de primavera. Radish. Sí. Tenemos que comprar estos. ¿Pero cuánto sale esto? ¿200? Vamos a comprar dos. Espero que la pueda vender bien. Acá tenemos... Papa o patata. Como quieran decirle. Período 7. 7 días. Debe ser 4. 9. Y... La frutilla. 8. 14. 6. 12. Doyer. Esa es la que estaba... Una en 3. 9. Son caras las cosas. Pero también es buena manera... Fácil. Hacer plata. O sea... A ver. Este después de las 12. Acá ya estuvimos. Vamos a ver a la armadura. Vamos a hablar con el anciano. Que no hablamos la otra vez. Soy Leo. Ah, yeah. What's your name? Este habla como pirata. Ven aquí. Si necesitas hacer una forja de asado o de espada. A ver. Vamos a ver qué nos pide. A ver. Una espada sale 800. Ataque 7. Una Claymore. Bueno, es una espada de dos manos. Una espada grande. 2.500. Una lanza. 1.800. Dios mío. Un martillo batalla. 7.600. Un hacha batalla. 8.500. Un pequeño escudo. Un escudo pequeño. 1.200. A ver si le digo que puede forjar. A ver. Dios mío. Tenemos que ir a hacer. A cultivar. No queda otra. ¿Por qué no hay misión? No hay nada. Tengo una plantita sola. Qué triste. Vamos a hablar con Mist. A ver si me dice algo. Esto. No sé si se abre o no. Parece que si fuera un cofre. Acá se deja la madera, ¿no? Sí. Necesitas madera para expandir tu casa o crear una... Como es una cerca o algo, una granja o algo así para los monstruos que atrapemos. Así que asegúrate de tener bastante madera. Tengo que ir a hablar con Mist. A ver si me dice algo interesante o no. Si no tenemos que empezar a granjear acá como locos. Para poder hacer algo. Porque si no, no. Estoy perdido. Realmente. No me dice nada. No sé si explorar acá. A ver, vamos a explorar acá. Supongo... Una cueva tiene que haber. No puedo pasar. Dios mío. ¿No me dejan hacer nada? No. ¿Por qué? Quiero peñar. Bueno, a ver. Vamos para acá. Acá no hay nada. No, tendremos que hacer eso sí o sí. Pero ¿saben lo que es trabajar la tierra? Tener 100 de estos trabajados. Ahí viene. A ver, a ver, a ver. Hola Blaine. Hola Miss. Te traje un regalo. Ah, me dio... Me va a dar semillas. Tenemos que volver a regar las cosas. Claro, es extraña pero no es mala. Hasta ahora. Obviamente que cuando llueve no tenemos que regar. Gracias por decirlo. Vamos a ver. Es que esto, Dios mío. ¿Cómo hago para agarrar? No, lo quería agarrar. Y bueno, así vamos a atar toda la vida. Aburrido como la vida. La vida de granjeros aburrida. Igual, debería tener que progresar algo yo. Sin mostrarles. Si hay algo interesante o algo que destaque. A ver, se los muestro. Pero si tengo que hacer dos videos así va a ser muy aburrido. Creo. Yo no tengo problema hacerlo. Pero para ustedes sería muy aburrido. Muy bien, a ver. Dale. Agarralo. Ahora tenemos que... Se me acaban los puntos esos de RP. No sé qué es. Tiene que haber una forma mejor de hacer esto. A ver. No. Ah, ah, ah. A ver. No. Cerramos. Vamos a... Bien. Eh, ¿cuántas semillas son? Ah, tira de a cuatro. Humanísimo. A ver si tira acá. Muy bien. Bien, tira de a cuatro. Esa semilla, eh. Ojito. Y vamos a agarrar la regadera. Vamos a regar. Turuturuturutur. A ver. Usando el ataque especial. Nada, no pasa nada. Tío mío. Ahí está. Bueno, necesitamos dinero. ¿Para qué? Para... Necesitamos un martillo. Para romper estas rocas grandes. Necesitamos... Una espada. Igual no es primordial todavía la espada. No te la comas. Eh... La espada no es primordial. Ya que no podemos pelear. No... No nos hace falta. Esta no la puedo agarrar. Y necesitamos mejorar las cosas, ¿no? Las hadas y todo eso. Lo vamos a mejorar más rápido. Un poco. Supongo que se puede... Mejorar. Porque estar prendando de a un cuadrado va a ser difícil. No se me ocurre de otra manera de hacer plata ahora. Que hacer esto. A ver, vamos a... Ya está abierto la... Lo de cosa. Lo del... ¿Cómo es? Lo de las aguas termales, creo que es. Vamos a ver. Y voy a tener que saltarme los días hasta que esto crezca. Y bueno, a ver qué pasa. La enfermería está acá. No pasa nada. Acá no. Vamos a hablar con alguien. A ver si nos da algún evento o algo. No, no estoy. No, esto no me dice nada. A ver este. ¿Qué? Me gustaría... Buah. Vamos a venderle. Ahí recuperamos un poco de plata. Igual lo que más plata nos da... A ver, esto... Es un antídoto. No nos sirve todavía. Esto tampoco. Esto nos da mucha plata a los troncos estos. Ojo. Yo puedo comprar más semillas. Y lo voy a hacer. Tres. Dos. Y... Me gustaría hablar. A ver. No pasa nada. Acá era, ¿no? Sí. Las aguas termales. Melody. Chapotea, chapotea en el baño. Mi piel está... Es tan brillante, creo que es. Esto es felicidad. Está loca. Hay un par de locos en este juego. Ojojo. Hola. Mi nombre es Melody. Y yo, bueno... Soy la dueña de las aguas termales. Gusto a conocerte, soy Blame. Bueno, explica que está abierto cada día. Ven y toma... Sock. No sé qué será. No hay nada interesante igual. A ver, me gustaría hablar. No te dicen nada. Lo que no he visto hoy es mi buzón. No sé si hay buzón acá. A ver. No sé si hay buzón acá. Vamos a volver. Y vamos a seguir con el cultivo. Vamos a tenerlo todo cerquita. Acá puedo cultivar, me imagino, ¿no? ¿No se puede cultivar acá? No Ya no tengo energía Muy bien, a ver, vamos a ver si puedo Buscar estos cuatro Uy, Dios mío, plantó más Ah, entonces lo vamos a hacer rapidísimo eso Vamos a cargar esto, que no sé cuánto tendrá de agua Y lo vamos a ir dejando acá, chicos Espero que les haya gustado esta nueva parte de Room Factory Voy a tratar de que la próxima sea un poco menos aburrida Porque no hicimos mucho Lo que en realidad fue, lo que hicimos fue terminar de conocer a la gente Yo supongo que igual algunos por ahí debe haber todavía que no conocimos Y bueno, nada más Empezamos a hacer un poco la granja Y ver cómo, qué es esto de comprar y todo eso Así que bueno, chicos, nos vemos hasta la próxima Chau, chau